¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy quiero hablarles de un tema que siempre me ha interesado mucho y es el tema de los concursos para piano. Yo desde siempre he sido muy fan de los concursos, tanto nacionales como internacionales. Siempre me ha gustado ver a la gente que participa en ellos porque me parece que es una oportunidad muy buena para aprender, para inspirarse también, porque en realidad cada que ves un concurso siempre ves gente súper dedicada al piano gente que toca muy bien, sobre todo en los concursos internacionales, los estándares que hay, los estándares del nivel que tienen cada uno de los pianistas que participan son muy altos. Y entonces justamente hoy les voy a hablar de los concursos internacionales más importantes que hay en el piano. Obviamente concursos internacionales de piano que están enfocados en música clásica, música académica. Y bueno, les voy a hablar de los tres concursos más importantes, entre comillas, porque ya verán más adelante que el tercer lugar está un poco dividido. Pero les voy a contar un poco de cuáles son los requisitos para entrar a este tipo de concursos, cuáles son los premios, quiénes han sido ganadores de estos concursos. Y en general algunas anécdotas bastante curiosas también que hay alrededor de estos eventos. Para la lista, para poner estos como los concursos más importantes, me basé primero que nada en el prestigio que tienen, en los premios que dan, en la cantidad de ganadores que digamos han hecho una carrera internacional importante en este medio del piano clásico después de haber ganado uno de estos concursos. Y antes de pasar a las cuestiones específicas de cada uno de estos concursos, déjenme decirles nada más que en realidad cualquiera de los concursos que van a ver en el video de hoy son muy parecidos en diferentes cuestiones. Por ejemplo, todos estos concursos en realidad para entrar ya necesitas tener digamos una carrera bastante importante o por lo menos ya debes haber recorrido cierto camino. La mayoría de estos concursos te piden que para poder participar tengas cartas de recomendación de músicos y normalmente no de cualquier músico, sino de músicos que también sean reconocidos a nivel internacional. Obviamente la escuela de la que provienes, en donde estudiaste, también importa mucho en tu calificación. Mucha de la gente que participa además en estos concursos internacionales ya ha ganado otros concursos de menor categoría, de menor importancia, ya sea internacionales también o nacionales. Y bueno, para la parte de los premios la verdad es que independientemente de los premios específicos que les voy a mencionar en cada uno de estos concursos, para la mayoría de estos eventos en realidad si tú ganas un primer, segundo, tercer lugar, eso representa digamos que tu carrera avance muchísimo porque son concursos muy prestigiosos y la mayoría de los ganadores se ven en la posibilidad de firmar contratos, de hacer giras internacionales, diferentes tipos de cosas. Además muchos de los participantes de esos concursos ya llevan años preparándose para entrar en ellos. Normalmente justamente parte de la preparación es participar en concursos más pequeños anteriormente. Y bueno, digamos que estas son las generalidades de todos los concursos que vamos a ver en este video. Pero bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. En el número 3 decidí, como ya les había adelantado, poner en realidad no a solo un concurso sino a tres concursos. Y esto es porque de todos los concursos internacionales que hay de piano yo creo que hay dos muy particulares que son muy muy reconocidos, que es muy obvio que están en el top de todos los concursos. Pero digamos que después de esos dos hay varios otros que digamos están en un escalón un poco más abajo. Y entonces era difícil definir un tercer lugar, digamos que como que no podía poner a ningún concurso por sobre de otro. Y decidí poner a tres que yo creo que son bastante importantes en este tercer lugar. El primero es el concurso internacional Reina Elizabeth. El segundo es el concurso internacional de piano de Leeds. Y el tercero es el concurso internacional Van Clijborn. Vamos a hablar primero de dónde se llevan a cabo. El concurso Reina Elizabeth se lleva a cabo en Bruselas, en Bélgica, cada cuatro años. El concurso de Leeds se lleva a cabo en Inglaterra cada tres años. Y el concurso Van Clijborn se lleva a cabo en Texas, en Estados Unidos, cada cuatro años. Y creo que justamente la periodicidad de estos concursos, que sean cada cuatro años, cada tres años en el caso de Leeds, les da una idea de que justamente son concursos que requieren muchísima preparación. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de los requisitos de estos concursos, uno de ellos que está presente en todos es que tienes que tener menos de 30 años de edad. Y no solo eso, la mayoría de estos concursos tienen varias etapas que implican una preparación muy muy grande. De estos tres concursos que les mencioné, dos de ellos tienen una ronda preliminar, dos rondas siguientes y una ronda final de participación. El concurso Van Clijborn incluso tiene una ronda preliminar, tres rondas después y además una final. Así que en total eso nos da cinco etapas del concurso. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque normalmente la ronda preliminar de uno de estos concursos implica que mandes un video que dure alrededor de unos 25 minutos, tocando repertorio obviamente muy complicado. Y conforme vas avanzando en las rondas, el tiempo que tienes que interpretar va creciendo. Y ya para cuando vas en la segunda ronda, en la tercera ronda de estos concursos, tienes que estar tocando recitales de 40 minutos. Y no solo eso, sino que además tienes que tocar recitales en los que no puedes repetir piezas de ninguna de las otras etapas. Por si eso no fuera suficiente, además en la ronda final de estos concursos, tienes que interpretar un concierto para piano y orquesta. En el caso del Van Clijborn, por ejemplo, no es solo uno. Tienes que interpretar dos conciertos para piano y orquesta. Y bueno, sobre todo aquellos que sean estudiantes de música saben que esto implica una cantidad absurda de estudio y de música. Por ejemplo, para el Van Clijborn, suponiendo que tienes una ronda de 25 minutos, tres rondas de 40 minutos y una ronda final, que son dos conciertos que pueden durar entre 40 y 50 minutos también. Si hacemos la suma de todo eso, bueno, más o menos tendrías que estar preparando una cantidad de música equivalente a tres horas y media, casi cuatro horas. Y bueno, tal vez ustedes se están preguntando por qué alguien querría someterse a tener que preparar casi cuatro horas de la música más complicada que hay para el instrumento. En un momento iremos a ver eso de los premios, pero para finalizar con esta sección del repertorio, estos tres concursos en particular que puse en el tercer lugar de los concursos más importantes del mundo, digamos que son de repertorio abierto, así entre comillas. El Reina Elizabeth y el concurso de Leeds son concursos que te piden tocar obras del periodo barroco, del clásico, del romántico, obras un poco más contemporáneas de siglo XX y XXI, y te dan unas listas específicas de más o menos qué repertorio es aceptable que toques. El caso del Van Clijborn es un poco diferente porque ahí te permiten tocar absolutamente lo que tú quieras, salvo en la final, ahí sí ponen especificaciones de qué conciertos para piano puedes tocar. Y bueno, esto lo menciono porque más adelante verán que uno de los concursos que tenemos en la lista de hoy, spoiler, es un concurso que está dedicado a la música de un solo compositor. Pero bueno, ahora sí, vamos a ver por qué la gente se mete a estas locuras. ¿En qué consisten los premios? Bueno, como ya les mencionaba al inicio del video, en realidad cualquiera de estos concursos, el ganarlo representa un salto en la carrera de cualquier pianista. De por sí, también como les decía, ya muchos de los que participan son gente que tiene un nivel muy muy grande. O sea, cuando uno participa en uno de estos concursos es porque ya estás en el top de pianistas del mundo. Incluso yo diría, aunque no ganes nada, yo creo que el solo hecho de participar ya te pone en el 10% de los mejores pianistas del mundo. También como les decía, cuando alguien gana un concurso de estos normalmente consigue muchos contratos, ya sea para grabar disco, para tocar con orquestas alrededor del mundo. En el caso del concurso de Leeds, por ejemplo, te dan hasta una cita, una entrevista con gente que es de Stainway & Sons, un poco con miras a que puedas convertirte en artista Stainway. Muchos de estos concursos, no solo estos tres que estoy mencionando aquí, sino también los otros dos que voy a mencionar, te dan asesoría en cuanto a tu imagen como artista. A veces incluso te dan contratos con agencias de publicidad. Pero además de eso, están los premios duros, los premios en efectivo. ¿Y de cuánto estamos hablando? Bueno, voy a tomar en cuenta solo el primer lugar y voy a tomar en cuenta los premios que están anunciados para las últimas ediciones de estos concursos. El concurso Reina Elizabeth, por ejemplo, da un premio de 25 mil euros al primer lugar, que es el equivalente a unos 628 mil pesos, más o menos. La conversión obviamente la hice el día en que grabe este video. El concurso de Leeds da un premio al primer lugar de 25 mil libras esterlinas, que son unos 682 mil pesos, más o menos, pesos mexicanos. Y bueno, el caso del concurso Van Claiborne es un caso que me sorprendió bastante porque resulta que para esta última edición, que me parece va a ser en el 2022, ya saben por qué, virus. El premio al primer lugar para esa edición del concurso va a ser de 100 mil dólares, que son alrededor de 1 millón 994 mil pesos. Y esto debo decir que me sorprendió bastante porque este premio está más o menos al mismo nivel que dan los concursos que puse en primer y segundo lugar en este video. Y me llamó la atención también porque en realidad el Van Claiborne, aunque sí es un concurso también muy prestigioso, digamos que no ha producido pianistas tan hiper famosos como algunos de los otros concursos. Pero bueno, anteriormente el premio no era tan grande. Anteriormente el premio era de unos 25 mil dólares también, más o menos parecido a lo que dan ahora el Reina Elizabeth y el de Leeds. Entonces no sé si ahora esta subida en el primer lugar sea con la intención de atraer a más gente. Pero en fin, hablemos justamente de los ganadores y de algunos datos curiosos de esos concursos. Algo que me llamó la atención del concurso Reina Elizabeth y del concurso internacional de Leeds es que tienen algunas medidas, algunas reglas un poco draconianas, o al menos a mí así me lo parecen. ¿Cuáles son estas medidas? Bueno, resulta que para la semifinal del concurso de Leeds y también para la final, tú tienes que, digamos, dar a escoger entre dos opciones. La semifinal consta de un recital solista y de un recital de música de cámara, que además también es algo curioso porque en general estos concursos no incluyen música de cámara, sino que son solo concursos de música para piano solo. Pero bueno, el punto es que en la semifinal tú tienes que dar un concierto solo y también uno de música de cámara, pero tú tienes que dar la opción de dos programas diferentes al jurado y el jurado escoge cuál va a ser el programa que vas a interpretar. Esto significa que tú tienes que preparar dos programas diferentes de alrededor de 40 minutos de música y no sabes en realidad cuál vas a tocar hasta que se anuncia quién pasa a la semifinal. O sea, no te dicen hasta que ya estás ahí y además anuncian quién pasa a la semifinal un día antes de que tengas que tocarla. Entonces imagínense tener que poner dos recitales de 40 minutos y no saber cuál es el que vas a tener que tocar en la semifinal y que además no te digan sino hasta un día antes. Creo que muy poca gente podría, para empezar, preparar algo así y en segunda aguantar ese tipo de nerviosismo, tensión. El reina Elizabeth también hace lo mismo porque ahí tú tienes que dar a escoger entre dos conciertos y el jurado te dice ya cuando anuncian quién va a pasar a la final, cuál vas a tocar con la orquesta y lo mismo, te lo dicen un día antes casi casi. Pero el Van Claremont tampoco se queda atrás porque, como les decía, para la semifinal te piden tocar un concierto de Mozart y para la final te piden tocar dos conciertos diferentes, te dan una lista de qué conciertos están permitidos y eso quiere decir que entonces entre la semifinal y la final tienes que tocar tres conciertos para piano y orquesta, todos diferentes. Y bueno, digamos que los conciertos de Mozart pues sí tienden a ser más fáciles que algunos otros conciertos del periodo romántico o de periodos más adelante, de música más contemporánea. Pero aún así está bastante absurdo el nivel que tienes que tener para poder hacer eso. Pero bueno, finalmente, ¿quién ha ganado estos concursos? ¿Qué nombres reconocidos tenemos de estos concursos? Bueno, el Rainer Elizabeth lo han ganado gente como Emil Guillels, como Vladimir Ashkenazi y gente también como Leon Fleischer que no sé si lo recuerden, pero lo mencioné en un vídeo en el que hablaba sobre lesiones de pianistas famosos. Él es alguien que luchó mucho con una lesión y bueno, son pianistas bastante legendarios. El concurso de Litz también lo han ganado personalidades importantes como son Mitsuko Uchida, como son Alessio Vax, Murray Peraya, Boris Berezovsky y Andras Schiff. Nota mental, también aquí les aclaro que cuando digo ganadores de estos concursos no me refiero precisamente al primer lugar. Por ejemplo, Berezovsky y Andras Schiff no quedaron en primer lugar en el concurso de Litz, pero si fueron ganadores, no recuerdo si de segundo o tercer lugar, algo así. Pero finalmente, en el concurso Van Clyburn, como les decía hace rato, aquí no hay nombres tan tan reconocidos, siento yo. Creo que solo encontré tres que sí son pianistas también internacionalmente, muy importantes, pero digamos no al nivel de los otros, que tienen un estatus más de superestrella. Estos tres pianistas son Beatriz Rana, que es una pianista italiana, si no recuerdo mal, que también participó por ahí en el concurso Litz. Está Radolupo también y está alguien que les mencioné en un video muy reciente, está Nobuyuki Tsuji, que es un pianista que ganó este concurso y que es ciego además. Y él en particular sí ganó el primer lugar. Pero bueno, una vez pasado este tercer lugar que le concedí de manera dividida a esos tres concursos, vamos a pasar a los primeros dos lugares. Y en segundo lugar puse un concurso muy interesante, se me hace muy particular, creo que de hecho es algo que en general no pensamos mucho, pero sí es un tanto una anomalía. En segundo lugar de los concursos más importantes, tenemos al concurso internacional Frédéric Chopin, que como su nombre lo indica, es un concurso en el que se toca exclusivamente música de Frédéric Chopin. Se hace cada cinco años en Polonia, en Varsovia, la capital. Y bueno, debo decir que este concurso es probablemente mi favorito porque Chopin es también probablemente mi compositor favorito. Creo que es un concurso muy especial justamente por el hecho de que se toque música solo de él. Y es que es además un compositor muy particular. Casi toda la música que él compuso es exclusiva para piano. No toda en absoluto porque sí hay por ahí algunas cosas para cello también. Me parece que hay algún material también que son canciones. Y alguna que otra cosa, pero vamos, que Chopin principalmente es conocido por hacer música para piano. No hizo óperas, no hizo sinfonías como muchos otros compositores. Y creo que el hecho de que se haya dedicado casi exclusivamente al piano provocó varias cosas. Provocó que en primer lugar su música sea una música que sí es muy nativa del instrumento. Por ejemplo, Beethoven a veces cuando tú tocas su música, hay ciertas obras que no se sienten como que sean realmente pensadas para el piano. Se siente como que si Beethoven hubiera querido escribir para una orquesta, pero lo hizo para el piano. De hecho, eso a veces hace un poco incómodo tocar sus piezas. No siempre, pero sí llega a pasar. Cuando tocas Mozart también pasa mucho que te da la sensación, si tocas una de sus sonatas, de que eso bien podría ser una sinfonía. Pero con Chopin yo creo que sí te da la sensación de que es música que está directamente hecha por el piano, para el piano y que difícilmente podría trasladarse a otros instrumentos. Y yo creo que justamente eso es lo que hace que exista esta competencia, porque como es música que hizo un compositor casi dedicado exclusivamente al piano, es música que también puede probar mucho qué tan buen pianista eres. Ahora, con esto no quiero decir que Chopin sea lo más complicado ni lo mejor que hay de música para piano, pero creo que sí tiene una cuestión muy particular. De hecho, algo que sucede mucho es que para muchos concursos internacionales, si no es que casi para todos, yo diría que sí, al menos para el 95%, siempre te piden estudios de Chopin. Estudios que, bueno, son para probar qué tan bien estás técnicamente en el instrumento. Y es curioso porque casi en ningún concurso te piden que toques estudios en particular de algún otro compositor. Siempre son los de Chopin. Liszt de repente figura también por ahí. Y bueno, a veces también se critica un poco esto. Tal vez a veces se dice que no está justificado, pero bueno, yo creo que algo debe haber ahí para que también esto se haya mantenido así durante tanto tiempo. Pero en fin, pasando a los específicos de este concurso, los requisitos para poder entrar son también tener menos de 30 años. El concurso consta de una ronda preliminar, tres diferentes etapas y una final. Como ya les había mencionado, todo es tocando música de Chopin. Las duraciones de estas rondas son más o menos iguales a lo que ya les había mencionado. De 25 minutos para la preliminar, entre 20 y 25. Las otras rondas son rondas que pueden durar entre 40 minutos, tal vez hasta una hora, dependiendo de qué material escojas para tocar. Y en la final se toca alguno de los dos conciertos para piano que Chopin hizo. Solamente hay dos. ¿Y cuáles son los premios? Bueno, el primer premio de este concurso, una vez más, además de todo el prestigio de los contratos que puedes ganar, el primer premio que otorga este concurso es de 40 mil euros, que son más o menos unos 971 mil pesos mexicanos. ¿Ganadores y datos curiosos? Bueno, creo que este concurso es uno de los que ha dado ganadores que se han convertido realmente en nombres icónicos dentro del mundo del piano. De la gente de antaño, bueno, está Marta Argerich. Marta Argerich fue ganadora del primer lugar. Está Mauricio Polini, está Garrick Olson, está Christian Zimmerman, está Mitsuko Uchida, está también Vladimir Ashkenazi, y bueno, no sé si se dieron cuenta, pero estos dos nombres son nombres que ya había mencionado en otros concursos de los que hablamos anteriormente. Tengan eso en mente. Y más recientemente también uno de los ganadores de este concurso fue Daniel Trifonov. Trifonov, si recuerdo bien, quedó en segundo lugar, pero lo menciono al final porque él es uno de los pianistas jóvenes que más está sonando actualmente. Y bueno, no solamente ganó segundo lugar en este concurso, va a salir mencionado también en nuestro siguiente concurso, pero creo que sí es curioso que un evento que está dedicado a un solo compositor haya dado nombres tan importantes para todo este mundo del piano. Finalmente, un par de datos curiosos. Bueno, resulta que en 1942 no se pudo llevar a cabo la edición de este concurso por la invasión de los nazis a Polonia. Y entre las anécdotas un poco controversiales que ha habido, bueno, está el caso de Marta Argerich. Marta Argerich, después de haber ganado, muchos años después, fue parte del jurado del concurso, y en algún momento abandonó el jurado a la mitad de la competencia porque se había decidido eliminar a cierto pianista, cuyo nombre no voy a decir porque siempre me equivoco, pero lo pongo aquí. Posteriormente Argerich regresó para otras ediciones, pero sí fue muy sonado que un juez del concurso y además alguien como es Marta, que es muy importante, se haya retirado porque eso era un testimonio de, bueno, la calidad que probablemente tenía este pianista, ¿no? Y en una opinión muy personal, yo creo que si lo sacaron fue más porque no era un pianista muy ortodoxo, digamos, no era un pianista que interpretara de la forma tradicional, de la forma más normal las pistas de Chopin. Y muchas veces en un concurso de eso te puede jugar en contra. Ahora, finalmente hemos llegado al concurso que voy a poner en primer lugar. Si escogí ponerlo en primer lugar fue porque pensé que poner el concurso Chopin en primer lugar era un poco más complicado. En primer lugar porque está dedicado a un solo compositor, en segundo lugar porque el concurso Chopin es un concurso exclusivamente para piano, entonces en ese sentido es un evento más pequeño. Pero el concurso que está en el primer lugar, que es el concurso Internacional Tchaikovsky, es un concurso que no solo es de piano, también hay categoría de violín, de cello, de canto, me parece. Y bueno, en el caso de la categoría de piano, es un concurso que es de los más reconocidos a nivel mundial. Como les digo, yo creo que yo sí lo pondría en primer lugar, tal vez a la par del Chopin, y creo que no hay muchos más que estén a ese nivel. Y no precisamente en cuanto al repertorio, porque algunos de los que mencioné en el tercer lugar de este video, digamos que tienen el mismo nivel de exigencia, pero me refiero más al nivel de prestigio, al nivel de los premios. Digamos que todo lo que envuelve este evento, incluso se ha llegado a compararlo con las Olimpiadas. Muchos de estos concursos uno los puede ver en vivo por internet cuando se llevan a cabo, pero la última transmisión del Tchaikovsky yo creo que sí fue un evento bastante grande. Mucha gente se conectaba, estaba muy presente en las redes sociales, y eso fue incluso antes de que pasara todo lo que vivimos actualmente, de las cosas en línea y todo. Pero bueno, este concurso se lleva a cabo justamente en Rusia, se lleva a cabo cada cuatro años. Entre los requisitos para poder entrar, está tener una edad menor a los 32 años. Algo que me llamó la atención fue que en este concurso solo entran 25 participantes, o al menos en la última edición ese fue el caso, porque por ejemplo en los otros concursos que les mencioné, más o menos la cantidad de participantes oscila entre los 70 y 80, entonces obviamente este concurso sí está mucho más reducido. Mucha gente manda un video para digamos la etapa preliminar de selección, pero eso lo reducen muchísimo. Los otros concursos también hacen eso, pero entran más participantes, les digo entre 70 y 80. Entonces ya desde esa primera etapa la verdad es que siento que la dificultad para entrar es bastante alta. El concurso consta de una ronda preliminar, tres otras rondas y una ronda final, o sea son cinco en total. Y bueno, en el caso de este concurso el repertorio también es abierto digamos a medias, porque aunque sí puedes tocar más o menos el repertorio que tú quieras escoger, sí te piden también requisitos específicos como estudios de ciertos compositores, está Chopin ahí como les decía, te piden también un estudio forzosamente de Rachmaninoff, y esto es porque además el concurso tiene como un fuerte componente de no sé dar a conocer música rusa. En casi todas sus etapas de alguna u otra forma te obligan a tocar música rusa, ya sea pidiéndote que toques un estudio de Rachmaninoff, o ya sea pidiéndote que en tu programa incluyas al menos una pieza de un compositor ruso. Para la final tienes que tocar dos conciertos, uno de ellos es de libre elección, bueno libre entre comillas porque también te dan una lista, pero el otro es alguno de los dos conciertos para piano y orquesta de Tchaikovsky, que también es ruso. Y bueno, ¿cuál es el premio para el primer lugar en este concurso? Bueno, aquí hay algo que es bastante curioso, porque digamos que el premio para el primer lugar del concurso de piano así hace cast, es de 30 mil dólares, pero además como les mencionaba este concurso es un concurso que tiene categorías para otros instrumentos y se otorga también un premio que se llama Grand Prix, que se otorga solamente al ganador de alguna de las categorías, es decir, de quien ganó el concurso de piano y quien ganó el de violín y el de cello, escogen a uno de los ganadores para darle ese premio extra Grand Prix y ese premio consiste en 100 mil dólares. De hecho en la última edición justamente el pianista que ganó primer lugar se llevó el primer lugar de la categoría de piano, pero además se llevó el Grand Prix, lo que quiere decir que en total se llevó 130 mil dólares, que son alrededor de 2 millones 594 mil pesos. Entre los ganadores de este concurso, bueno, está John Oxburn, a quien les mencioné hace poco en un video que hice sobre pianistas que lucharon con la enfermedad mental. Está Vladimir Ashkenazi, que ya había salido en otros dos concursos de este video. Está Van Claiborne, que no sé si le suene, pero Van Claiborne es un pianista estadounidense y bueno, justamente uno de los concursos que mencioné en el tercer lugar de este video lleva su nombre. Otros nombres que están por ahí son Grigory Sokolov, Mikhail Kletnev, por ahí también está Daniel Trifunov, a quien ya había mencionado también como ganador del segundo lugar en el Chopin, en el caso del Tchaikovsky ganó el primer lugar. Y también está Andras Schiff, que se me hace un personaje bastante curioso, porque es un personaje que yo creo que es de los pianistas más conocidos actualmente y siempre ganó algo así como tercer lugar o segundo lugar. Nunca ganó un primer lugar, al menos en los concursos que revisé para este video. Y bueno, les digo, es algo curioso porque siendo alguien que no ganó un primer lugar necesariamente, sí ha tenido una carrera muy, muy prolífica. Y bueno, datos curiosos de este concurso les tengo dos. Uno, digamos un tanto gracioso, si se quiere ver desde cierto punto de vista, aunque supongo que a quien le pasó no le dio mucha risa. Y bueno, resulta que en la última edición del concurso Tchaikovsky pasó una situación bastante extraña. Resulta que en las finales, cuando uno de los participantes entró para tocar con la orquesta, les recuerdo que la final consistía en tocar dos conciertos para piano diferentes. Bueno, resulta que él pensaba que se iba a empezar con el concierto de Tchaikovsky y en lugar de eso la orquesta empezó a tocar el otro concierto que estaba programado para su participación. empezó a tocar la rapsodia sobre un tema de Paganini, entonces obviamente él totalmente desconcertado entró, pero la rapsodia es muy particular porque entra a la orquesta ahí casi inmediatamente entre el piano, entonces lo agajaron desprevenido y bueno, entró ahí medio choco, pero para que se los cuento mejor véanlo. Y bueno, la otra historia digamos que es digna de película, de hecho digamos que es una historia que ya hemos visto en cierta película, resulta que Van Klyburn a quien les mencioné y que dio su nombre también al concurso internacional Van Klyburn, fue el ganador de la primera edición del concurso Tchaikovsky y bueno, el hecho de que él ganara fue todo un suceso en su época porque la edición de ese concurso fue en 1958 y en ese momento la tensión entre Rusia y Estados Unidos era muy muy grande. Digo, creo que incluso hoy en día todavía como que pensamos en Rusia, Estados Unidos y los vemos como... No sé. Pero en ese momento además estaba toda la situación de la Guerra Fría y también estaba la situación de la carrera espacial. Resulta que un año antes Rusia había lanzado el Sputnik, que fue el primer satélite artificial en órbita. Y bueno, parte de la idea de este concurso con muchas de las cosas que hacen e hicieron los soviéticos era resaltar la supremacía de los músicos rusos. Digo, hasta hoy en nuestros días todas estas cuestiones de que te pidan que toques música rusa en todas las etapas, creo que sí tiene un fuerte componente cultural. Pero resulta entonces que Van Klyburn ganó el concurso en 1958, la primera edición. Imagínense el shock que eso representaba. Era básicamente que los rusos reconocieran que los estadounidenses eran mejores que ellos en algo y reconocer algo así obviamente no era nada fácil. Tenía implicaciones bastante fuertes, sociales, políticas. De hecho a Van Klyburn lo recibieron como todo un héroe al regresar. Se dice que el jurado del concurso Tchaikovsky tuvo que pedir permiso antes de otorgarle el primer lugar. Tuvo que pedir permiso o pedir la autorización de un cierto político soviético muy importante de esa época. Y bueno, la anécdota cuenta de que cuando el jurado pidió permiso para poder entregarle el primer premio a un estadounidense, esta persona lo que preguntó fue ¿es el mejor? El jurado respondió que sí y bueno, entonces esta persona dijo denle el premio. ¿Ya saben en qué película hemos visto esto antes? Digamos que Van Klyburn fue el Rocky de la vida real, pero del piano. Y bueno, como si eso no fuera suficiente además, el jurado de esa edición del concurso también es un jurado muy particular porque quien le entregó el premio a Van Klyburn fue nada más y nada menos que Dmitry Shostakovich, que es un compositor que fue muy importante y que hasta nuestros días su música se sigue tocando en todo el mundo. En el jurado también estaba Sviatoslav Richter, que es otro de los pianistas que ha sido icónico a lo largo de la historia del piano. Estaba por ahí también Emil Gilets y por si fuera poco estaba Heinrich Neuhaus como jurado también. Neuhaus es un pianista y sobre todo maestro ruso que fue muy reconocido justamente por tener alumnos muy importantes, por escribir un libro que se llama El arte del piano, que es muy conocido entre la comunidad pianística de música clásica. Y bueno, imagínense haber ganado bajo esas circunstancias con ese jurado. Me parece que es una historia digna de una película. Pero bueno, hasta aquí llega el video de hoy porque además ya se está acabando la luz. Estoy grabando esto tarde. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigar para realizarlo. Si les gustó ya saben denle like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuevos videos. Pueden seguirme en las otras redes sociales que están aquí abajo en la descripción del video. Si les gusta el trabajo que estoy haciendo en el canal pueden apoyar todos mis proyectos por medio de Patreon, también aquí en la descripción. Y nada, nos vemos para el próximo video. Gracias.